En México, a las mujeres no nos matan por cómo nos vestimos, ni por andar solas en la calle, ni por celos, ni por amor. A las mujeres nos matan por ser mujeres, porque se puede, porque la impunidad puede más que la justicia. En México, cada día matan a 10 mujeres por el hecho de ser mujeres, y eso se llama feminicidio. El origen de este problema está en una sociedad desigual, injusta y machista. Es responsabilidad del gobierno federal trabajar con toda su energía para cambiar esta realidad por el bien de los y las mexicanas. Por eso, en Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado al gobierno federal a reconocer el problema y garantizar la vida de todas las mujeres. Queremos un México en paz y con acceso a la justicia para todas. La indiferencia, el silencio o la negación, venga de donde venga, solo los hará cómplices. Lo decimos fuerte y claro, ni una menos.